Bueno, siéntense un momentito hermanos. Madre de Dios, aleluya. Bueno, bien, hoy nos va a predicar nuestro hermano José. Gloria a Dios. Gracias al Señor por nuestro hermano José. Nos va a predicar él. Gloria a Dios. Voy a hablar por ti joven, para hablar por ti. Bien, damos gracias al Señor por nuestro hermano José, que ahí va avanzando. Padre, en el nombre de Jesús, presento a mi hermano José. Y le pido humildemente, Señor, que lo use como vaso de honra. Que lo use para bendecir al pueblo, que le dé palabra. Que lo vaya preparando para el arduo trabajo del pastorado. Que usted, Señor, derrame de su gracia, de su misericordia. Que usted, Señor, prepare su casa, prepare su esposa, sus hijos. Y que usted, Señor, vaya preparando el terreno donde él se va a desarrollar. Y que usted, Señor, lo use de una manera sobrenatural para glorificar su nombre. Limpie sus labios, use sus labios para bendecir. Y en esta hora, Señor, lo presentamos delante de usted. Y que sea usted usándolo para la gloria de su nombre. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga una vez más, hermanos. Amén. Es un privilegio muy grande estar aquí. Amén. Poder compartir una palabra con ustedes. Amén. 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 Doy gracias a Dios que me permite estar aquí en su casa. Amén. Para hablar de sus maravillas, para hablar de sus grandezas. Aleluya. Los invito, amados hermanos, que se pongan de pie. Y me acompañen en el libro de Deuteronomio. Capítulo 10. Del 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. Aleluya. Gracias, Señor Eterno. Cuando lo tengan, pueden decir un Amén. Aleluya. Lemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Aleluya. Grande eres tú, Jehová. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas la palabra que estaban en las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás en el arca, e hice una arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras, los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego. El día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Berot, Ben-Hakam, a Mósera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado. En el lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gúdgoda, y de Gúdgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Levi, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Levi tuvo parte de la heredad, no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, cuarenta días y cuarenta noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra servis, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjero fuiste y la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas guerrantes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Padre, te damos gracias, Señor Eterno. Te doy gracias, Padre de la gloria, por este privilegio que tú me permites, Señor amado, de estar aquí, Señor, una vez más, Señor, en tu casa, Padre. Oh, Señor amado, para compartir una palabra a tu pueblo, Señor Eterno. Yo te ruego, Padre de la gloria, que unja mis labios, Señor, que no sea yo hablando, Padre, sino que sea tu santo espíritu hablando a tu pueblo, Señor. Señor, en esta hora, Padre, presento este tema delante de ti, Señor, para que se haga tu voluntad, Padre de la gloria, y no la mía, Señor. Yo te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Eterno, que la palabra que se va a impartir en esta noche, Señor, sea de bendición al pueblo, Padre de la gloria. Dice tu palabra, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre de la gloria, que todo lo que pidamos creyendo en tu nombre, Señor Eterno, se notará, Padre Santo. Yo en esta hora, te pido, Padre de la gloria, que bendigas a tu pueblo, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Padre, que seas tú, Padre de la gloria, tocando el corazón, preparando el corazón de tu pueblo, Señor, que seas tú, Señor amado, preparando cada uno de los corazones, Señor, para que tu palabra, Padre Santo, pueda caer en buena tierra, Señor, y poderla por obra, Padre de la gloria. Gracias te damos, Señor Eterno. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en ti, Padre de la gloria, no podemos hacer nada, Señor. Te necesitamos a ti, Padre de la gloria. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos más cada día de ti, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor amado, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre, que seas tú, Padre de la gloria, permitiéndonos centrar, Señor amado, en la revelación de tu palabra, Padre, en los misterios de tu palabra, Señor amado. Señor amado, tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces las intenciones de mi corazón, Padre. Tú conoces mi pensamiento, Padre de la gloria. Señor amado, gracias, Señor. Tú sabes, Señor amado, que lo único que quiero, Padre, es agradarte a ti, Señor. Hablar de ti, Padre. Hablar de tu grandeza, Señor. Hablar de tu poder. Hablar de tus maravillas, Señor. Hablar que tú eres real, Padre. Hablar que tú cambias. Hablar que tú transformas, Señor. Hablar que tú limpias, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Grande y maravillosa son tus obras, Padre. Oh, Dios Todopoderoso, quien no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. El tema de esta noche, amados hermanos, es, ¿qué pide Dios de nosotros? Aleluya. Aquí, amados hermanos, podemos darnos cuenta. Estas palabras de Moisés para mí se me hacían muy conmovedoras porque vemos a un Moisés aquí que sube al monte por segunda vez a interceder por un pueblo que se había rebelado contra Dios. Que a pesar de haber visto las maravillas que Dios hacía cuando los rescató de Egipto, aún así, no tuvieron temor de Dios y siguieron rebelándose, rebelándose, hasta llegar al punto de adorar a dioses ajenos. Amén. Aleluya. Pero aquí, por segunda vez, que Moisés subió al monte, y Jehová tuvo misericordia del pueblo porque dice la palabra en el versículo, en el versículo 10 de Deuteronomio, en el versículo 10, capítulo 10, versículo 10, dice, Yo estuve en el monte como los primeros días, cuarenta días y cuarenta noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso, Jehová, destruirte. Grande la misericordia de Jehová para con su pueblo, para todos aquellos que le sirven, que le son fiel. Pero, ¿qué pide Jehová, nuestro Dios de nosotros? Dice, la pregunta que nos hace Moisés, en el versículo 12, Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti, sino que temas a Jehová, tu Dios? Aleluya. Los invito, amados hermanos, que me acompañen en el libro de Proverbios. Aleluya. Alamado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Proverbios 1.7 Aleluya. Dice Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Estaremos dispuestos nosotros, amados hermanos, a hacer las cosas que nos pide Jehová? ¿Estaremos dispuestos a obedecer sus ordenanzas, sus estatutos? Aleluya. Pero no solo pide Jehová de nosotros que lo temamos a él, sino que también pide que andemos en todos sus caminos. Aleluya. Para ello vamos a ir en el libro de Génesis 1.17.1 Aleluya. 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 Poderoso es Dios. 17.1 Génesis 17.1 Aleluya. Aleluya. Les ruego hermanos que me tengan un poquito de paciencia. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Dice Génesis capítulo 17 versículo 1. Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando él apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios pide, amados hermanos, que nos perfeccionemos cada día, que cada día nos apartemos para él, que cada día lo amemos más a él. Aleluya. Dice, dice Moisés, ¿qué pide Dios de ti, Israel? Dice él que lo temamos, que andemos en todos sus caminos. Pero también dice que lo amemos de todo corazón. Amén. Aleluya. Para eso, amados hermanos, vamos a ir a Mateo 22.37. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios, amados hermanos? Amén. Aleluya. 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 Que tú vives. Aleluya. Amén. Que tú vives. Aleluya. Mateo 22.37. Amén. Aleluya. 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 Dice Mateo 22.37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aleluya. 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 Dios quiere todo de nosotros, amados hermanos. Dios tiene la autoridad, el derecho de exigirnos. Dios tiene el derecho de pedir todo de nosotros. Aleluya. Dice la pregunta, que pide Dios de ti, que lo temamos, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos de todo corazón. Amén. Pero también nos pide que lo que le sirvamos de todo corazón. Amén. Aleluya. Para eso, amados hermanos, vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses 1.9. Aleluya. Aleluya. Dice Cristo Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 1.9. Aleluya. Dice la palabra en Tesalonicenses 1.9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Dios vive y reina por todos los siglos. Amén. Aleluya. Pero también nos vuelve a pedir aquí, amados hermanos, que obedezcamos sus mandamientos. Aleluya. Para ello, amados hermanos, vamos a ir al libro de Juan. Juan 13.34. Juan 13.34. Juan 13.34. Aleluya. Dice Juan 13, 34 Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he mandado, como yo os he amado, que también améis unos a otros. Dios nos ama, amados hermanos. Dios lo dio todo por nosotros. Dios dice la palabra que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree fuera salvo. Aleluya. Pero, ¿qué le damos nosotros a él, hermanos y hermanos? ¿Será que le amamos de todo corazón? ¿Será que le servimos a él de todo corazón, así como él lo dio todo por nosotros? Esta es una pregunta, amados hermanos, que debemos de, para recapacitar, si en verdad amamos a Dios, si en verdad nos hemos apartado para él. Aleluya. Hoy, amados hermanos, hoy en día, vemos el mundo como está de, se llenó de maldad. Vemos cuánta gente, cuántas madres, regalando a sus hijos, cuántos hijos abandonando a sus padres en esas casas, hogares, que se han aburrido de ellos, amados hermanos. Se han aburrido de sus padres. Gloria sea a Jesús, amados hermanos. La venida de Cristo está cerca, hermanos. Dios está a punto de derramar su ira a la tierra. Debemos estar preparados. Él quiere que no nos perdamos, amados hermanos. Él quiere que seamos salvos. Solo nos está dando tiempo, amados hermanos. De podernos arrepentir. Para su llegada. Para que todo aquel que esté preparado, amados hermanos. Podamos irnos a disfrutar. De lo que Él tiene preparado para nosotros. Aquellas moradas que está preparando para todo aquel que se ha apartado para Él. Para todo aquel que le sea fiel. No para cualquier, amados hermanos. Todo aquel que le sea fiel. Todo aquel que le sirva de corazón. Todo aquel que le sirva con toda sinceridad. Aleluya. Yo me doy cuenta, amados hermanos. Hace poquitos días miré una noticia que... Donde un... Donde un hombre endemoniado, que el Señor reprenda al diablo en esta hora. Andaba en un parque con un cuchillo. Andaba matando a los niños. Niños de tres años. Hasta donde se ha llegado la tierra, amados hermanos. Que se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios, amados hermanos. No queda más que pedir misericordia. Pedir misericordia por aquellas almas. Aquellos cristianos. Que un día predicaron la palabra. Pero se han apartado. Porque perdieron el temor de Dios. Perdieron el amor de Dios. Pero aún así, Dios en su infinita misericordia. Los está esperando con los brazos abiertos. Dios en su infinita misericordia. Está esperando. Para que puedan venir a los pies de Él. Y puedan ser salvos. Pero ¿qué pide Dios de nosotros, amados hermanos? Dios nos pide que practiquemos la justicia. Aleluya. Para eso, amados hermanos, vamos a ir a 1ª de Juan 2.29. 1ª de Juan 2.29. 1ª de Juan 2.29. Aleluya. Dice la palabra, 1ª de Juan 2.29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aleluya. Yo le hacía una pregunta a Dios, amados hermanos. Sobre aquellos amados hermanos que hablan de Dios. Comparten palabra de Dios. Le cantan a Dios. Yo le hacía la pregunta, pero ¿por qué si hablan de tu palabra? ¿Por qué si cantan alabanzas a tu nombre? ¿Por qué hay discordia, Dios? ¿Por qué hay contienda? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay envidia? Aleluya. Y Dios me dice, amados hermanos. Cuando yo le hacía esa pregunta. Yo no habito donde hay inmundicia. Yo no habito donde hay contienda. Porque yo soy santo. Tres veces santo. Dios es santo. Aleluya. Pero ¿cómo podemos equivocarnos, amados hermanos? Nos dejamos llevar por lo que vemos. Así como le pasó a Samuel cuando iba a ungir a David. Se dejó llevar por las apariencias. Porque miraba a los hombres que eran fuertes, grandes. Pero Dios le dijo, no, ahí no es. No mires lo de afuera. Porque yo miro el corazón. Aleluya. Y dice la palabra que... Que todavía había un... Al que iba a ser ungido. Que estaba apacentando las ovejas, amados hermanos. A veces nos equivocamos. Pero... Dios usa lo más vil para glorificar su nombre. Dios usa lo más despreciado para glorificar su poder. Aleluya. Pero dice aquí... La pregunta que nos hace Moisés. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Que andemos humildemente para con Dios. Aleluya. Vamos a ir al libro de Isaías 57.15. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya a Isaías 57.15. Dice la palabra a Isaías 57.15. Porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre él es santo. Yo habito en las alturas y la santidad. Y con él quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Gloria a Dios. Dios dice en su palabra que él ve de lejos al altivo. Y ve de cerca al humilde. Amén. Aleluya. Él quiere humildad de parte de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Él quiere... Que seamos humildes en sus caminos. Porque a veces... En todo lugar, amados hermanos, se ve... ¿Cómo es que se le sube el ego a la gente a la cabeza? Se han olvidado de donde Dios los sacó. Se han olvidado de ese pozo cenagoso donde Dios los sacó. Yo doy gracias a Dios, amados hermanos, porque... Él ha hecho cosas grandes en mi vida y sigue haciendo cosas grandes en mi vida. Una de las cosas, amados hermanos, es... Que Él me permite, amados hermanos, estar aquí de pie. Respirando, con salud. Aunque no tenga riqueza. Pero dice su palabra que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Aleluya. ¿Cuántos creen en esa palabra, amados hermanos? Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y la plata. Aleluya. Poderoso es Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, porque... Cuando... Cuando me dice el pastor, hermano, va a predicar usted. Aunque... Aunque esté aquí tembloroso, amados hermanos, pero yo me gozo. Porque sé que... Porque sé que en aquel día, amados hermanos, cuando estemos entregando cuentas... Y me diga el Señor... Y me diga... Te di oportunidad de predicar mi palabra y no lo hiciste. Como hay muchos, se le da la oportunidad y dice... No, no estoy preparado. No, no me siento capaz de hacer. Pero la palabra está escrita, amados hermanos. Con solo leer la palabra estamos predicando. Porque Dios es el que nos habla en la palabra. No necesitamos decir tanta palabrería... Para hablar de su grandeza. Porque su grandeza está aquí escrita. Hay muchos, amados hermanos, que... Se han alejado de Dios. Pero aún así asisten a la iglesia, amados hermanos. Pero por qué nos hemos alejado de Dios, si aún asistimos a la iglesia. Porque la Biblia, amados hermanos, la han abandonado. La Biblia... Hasta me imagino que algunas ocasiones tela de araña pueden tener ya. Que ya no la agarran para leer la palabra de Dios. Porque si ya no leemos la palabra, nos estamos alejando de Dios. Porque la palabra de Dios está escrita acá en la Biblia. Todo lo que Él quiere decirnos lo encontramos aquí en la Biblia. Dice la palabra que esta palabra es viva y eficaz. Que cualquier problema que nosotros queramos enfrentar, Él nos da la respuesta acá. Aleluya. Aleluya. Yo doy gracias a Dios, amados hermanos, porque... Yo soy un testimonio vivo, amados hermanos, de cómo Dios es grande y misericordioso para todo aquel que le busca, para todo aquel que le ama. Dice su palabra que... que Él ama a los que le aman y lo hayan los que temprano le buscan. Aleluya. Aleluya. Créame, amados hermanos, que yo me gozo cuando... cuando me dan esta oportunidad. Aunque sea tardo para hablar. Aunque sea... tardo para entender. Pero me gusta hablar de su maravilla. Me gusta hablar de su poder. Me gusta hablar que Él vive y reina por todos los siglos. Que Él... tiene un propósito para cada uno con nosotros. Y para que se cumpla ese propósito, lo único que tenemos que hacer es estar dispuesto. es estar dispuesto a la voz de Él. A no... a no ignorar a lo que Él nos dice, amados hermanos. ¿Por qué dice la palabra que... no dejar de congregarnos? Tenemos que congregarnos todos los días. ¿Por qué? Pero... lamentablemente, amados hermanos, el temor de Dios se perdió. Hoy en día, amados hermanos, la mayoría de personas le tememos más al patrón que a Dios. porque... el patrón nos dice, si mañana no tienes a las seis de la tarde de la mañana, ya no va a haber trabajo. Y para no perder ese trabajo, tenemos que madrugar. Pero el temor más grande que tenemos que tener es el temor a Dios. Aleluya. Es el temor a Dios. Aleluya. Deme a mi nombre, dice Dios en su palabra. Aleluya. Aleluya. Tiemble en los montes ante mi presencia, dice Dios en su palabra. Aleluya. Pero también nos pide que nos apeguemos a Él como Ezequías. Para eso, amados hermanos, vamos a ver Segunda de Reyes. Aleluya. Segunda de Reyes 18.6. Aleluya. Dice la palabra Segunda de Reyes 18.6. Aleluya. Segunda de Reyes 18.6. Dice. Porque vamos a leer desde el 18.1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén, 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni de antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Dice que no se apartó de él, que no hubo otro como él, que él fue el único que cumplió todas sus ordenanzas. Dice que no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Así que, amados hermanos, Dios nos pide estos nueve ordenanzas, se le puede llamar, que lo temamos a él, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos de todo corazón, que lo sirvamos de todo corazón, que obedezcamos sus mandamientos, que practiquemos la justicia, que andemos humildemente para con Dios, que practiquemos el verdadero amor fraternal, que nos apeguemos a él. Aleluya. Yo quiero invitar a los amados hermanos a que a que me acompañe un momento y que todos juntos podamos que si podemos pasar aquí enfrente un momento, solo un momentito, amados hermanos, para darle gracias a Dios por todo lo bueno que él es con nosotros, por todo lo que nos ha dado, debemos agradecerle amados hermanos porque él nos da la vida, él nos da fuerzas cada día. Quisiera amados hermanos que me acompañaran hacer un clamor por aquellos amados hermanos que que se han apartado de los caminos de Dios, aquellos que se han alejado, que han preferido el mundo más que la palabra de Dios. Padre, en esta hora Señor amado, mira tus hijos Señor, Padre de la gloria, mira tus siervos Señor, clamando Padre de la gloria, por aquellos Señor amado que se han apartado de tus caminos Señor eterno, Señor amado solamente tú sabes Señor, el porqué Padre de la gloria, pero tu infinita misericordia Señor eterno, tú lo vas a traer Señor amado con brazos de amor Padre, dice tu palabra Señor amado que tú eres un Dios de misericordia Señor, tú eres un Dios de misericordia Padre eterno, tú eres un Dios de amor Padre, solamente tú nos puedes ayudar Padre de la gloria, solamente tú nos puedes librar Padre Santo de lo que está aconteciendo en el mundo Señor, Señor amado en el nombre de Jesús te ruego Padre Santo que seas tú Señor que seas tú Padre Santo apartándonos cada día Señor que seas tú apartándonos cada día del mal Padre del pecado Señor 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 amado en el nombre de Jesús de Nazaret te pido Padre que seas tu Padre restaurándonos Señor limpiándonos cada 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 día Padre que seas tu Padre de la gloria tocando esos corazones Señor que seas tu Padre Santo poniendo ese sentir en esos corazones Padre de tu llamado Señor eterno oh Señor amado en el nombre de Jesús te ruego Padre Santo que seas tu Padre de la gloria rompiendo toda cadena Señor que seas tu Padre de la gloria rompiendo todo hechizo Padre eterno en el nombre de Jesús de Nazaret Padre de la gloria en esta hora Padre Santo en el nombre de Jesús te ruego Padre Santo que todo espíritu contrario el tuyo Señor lo ates y lo amortase y lo mandes a lo profundo del infierno en el nombre de Jesús de Nazaret Padre oh Señor amado hay poder en tu nombre Señor eterno hay poder en tu nombre Padre de la gloria hay poder en tu nombre Señor amado la sangre de Cristo tiene diablo le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra Padre Santo dice tu palabra Señor que lo que mi boca te quiera tierra tú lo atarás en el cielo lo que mi boca desate aquí en la tierra tú lo desatarás en el cielo Padre de la gloria en esta hora Padre Santo yo te ruego Espíritu Santo de Dios que seas tu Padre rompiendo Señor todo rompiendo toda maldición del diablo Señor rompiendo todo pacto generacional Padre de la gloria Padre Santo en el nombre de Jesús todo lo que está estorbando Padre de la gloria todo impedimento Señor todo atraso espiritual Padre de la gloria cancela Señor eterno en el nombre de Jesús de Nazaret mi amado Padre que cada día Señor haya más hambre de ti Padre que cada día Padre Santo el pueblo tenga más hambre de ti Padre de la gloria de llenarse de tu presencia de llenarse de tu presencia Espíritu Santo de conocerte más a ti Padre de la gloria de buscarte Padre Santo de buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús Padre de la gloria yo te ruego Espíritu Santo de Dios que seas tu Padre entrando en cada corazón que seas tu Padre Santo entrando en cada corazón Padre de la gloria perdonando Padre Santo cada pecado perdonando Señor eterno cada pecado en el nombre de Jesús de Nazaret Padre de la gloria te ruego Espíritu Santo de Dios que Padre Santo seas tu Padre Santo moviéndote en este lugar Padre de la Padre de la gloria puse tu palabra Señor clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Padre de la gloria yo estoy creyendo en tu palabra Señor que tú vas a hacer cosas grandes en este lugar Padre tú vas a hacer cosas Padre Santo sobrenaturales en este lugar Padre de la gloria yo estoy creyendo en tu palabra Señor eterno Padre de la gloria en el nombre de Jesús Padre Santo bendice a cada uno de tu nombre Señor bendice este pueblo Padre bendice este pueblo pire tu Santo de Dios Padre de la gloria todo aquel Padre Santo todo dolor desaparece en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret todo aquel necesitado Señor todo aquel que necesita una palabra de aliento Señor una palabra de restauración derrama de tu fresca unción Padre de la gloria que el infierno tiemble Padre Santo en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Señor amado solamente tú eres el dueño de nuestra vida solamente tú eres el dueño de nuestro corazón Señor estamos aquí para adorarte para bendecir tu nombre para alabar y glorificar tu nombre Padre Santo Señor te damos gracia Padre de la gloria de todo lo que nos ha guardado Señor de todo peligro Padre Santo Señor amado sabemos Señor y entendemos Padre de la gloria que tú has estado ahí con nosotros Señor Padre Santo gracias Espíritu Santo así te ruego Padre de la gloria que bendiga cada día Señor a mi pastor Padre a mi pastora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre de la gloria bendícele cada día Señor dale palabra Padre Santo nueva cada día Padre de la gloria para que nos pueda instruir Señor para que nos pueda enseñar de tu maravilla para que nos pueda Padre Santo enseñar de tu Santo Espíritu Padre de la gloria que nos permita Padre Santo hablar de tu grandeza de tus prodigios Padre Santo de tus milagros de tus señales Señor que tú cambias Padre Santo que tú transformas Señor eterno te doy gracias Padre de la gloria por lo que has hecho mi vida Señor gracias te doy Padre de la gloria gracias por esta oportunidad mi amado Padre gracias Espíritu Santo de Dios alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre Señor eterno oh si Señor si Padre de la gloria mira tus siervos Señor están aquí Padre hazlo que tengas que hacer Señor eterno míralo Padre de la gloria míralos clamando Señor pidiendo misericordia Padre míralo Padre mira tus hijos Señor mira tus siervos Señor amado están humillados Padre entre ti Señor clamando Padre Santo clamando 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 Padre Santo por una segunda oportunidad Padre clamando por una segunda oportunidad de la gloria en el nombre de Jesús Padre eterno te ruego Espíritu Santo de Dios sopla Padre sopla Padre Espíritu en los cuatro vientos sopla en este lugar alabamos tu nombre Padre eterno alabamos tu nombre Espíritu Santo grandes son tus maravillas Señor grandes son tu grandeza Señor alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre sí Señor alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre Padre Señor amado míralo Padre mira tus siervos Señor mira tus siervos Padre de la gloria mira tus hijos Señor mira esos jóvenes Padre clamando Señor por sus familias por sus hermanos por sus hijos por sus tíos por sus padres Señor eterno míralo Señor ten misericordia de cada uno de nosotros Padre ten misericordia de nuestra familia Señor aquellos que no conocen de ti Padre de la gloria tocales el corazón Padre oh Señor inquieta sus corazones Señor para que un día Padre puedan acercarse a ti Señor y todos juntos Padre Santo podamos alabar y glorificar tu nombre todos juntos podamos exaltar tu nombre Señor te ruego Padre de la gloria en esta hora Señor por la vida de mi hermano Rudy Señor eterno donde quiera que tú lo tengas Señor amado Señor amado yo no sé Señor lo que tú vas a hacer con el Padre de la gloria yo no sé Padre de la gloria oh Espíritu Santo de Dios tú conoces los corazones Señor tú conoces las necesidades Padre Santo tú conoces nuestras dificultades tú conoces nuestras debilidades Señor eterno oh Señor amado gracias te doy Señor oh Señor amado bendice Señor amado a los amigos que se hicieron presentes esta tarde Señor oh Padre de la gloria bendícelos en gran manera Padre de la gloria no fue casualidad Padre Santo que hayan venido a estar aquí Señor fuiste tú Espíritu Santo que los trajo Señor fuiste tú que los condujiste a este lugar Padre Santo oh Señor amado porque tú vas a estar aquí Señor entendemos Padre de la gloria que tú eres el grande bendice su casa bendice sus hogares bendice su familia sus hijos Señor bendice su esposo Padre de la gloria en el nombre de Jesús Padre Santo oh Señor amado gracias Señor gracias Espíritu Santo por este maravilloso momento Padre gracias amado Rey gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo de Dios a ti sea toda gloria a ti sea toda honra por todos los siglos amén 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 y amén gracias Espíritu Santo alabado sea tu nombre Señor gracias Señor amado gracias por esta oportunidad Señor gracias por esta oportunidad Padre oh Señor amado se ha expuesto tu palabra Señor oh Señor eterno gracias gracias Espíritu Santo amén